En el foto, vea un foto. Ambre, te entieras mucho con el Kami. Ok, va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo hablar? ¿Cómo te llamas? Los Ángeles! Chega esa! ¿Cómo te llamas por otro? Uno tiene una cosa de un amigo. viene fino... ¿Tro reBullos a la cara? ¿Tro reBullos a la cara por la cara? ¿Tro reBullos a la cara para la cara por el brother? ¿Tro reBullos a la cara? Gracias por ver el video. 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 Gracias.